No, no vamos a dejar que un tiburón se vaya de aquí No, eso no va a pasar que un tiburón se vaya a rendir Tic, 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 tiburones hasta el fin, 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 siempre amigos Tic, 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 tiburones hasta el fin, fin, fin No, nadie nos va a parar ningún delfín nos puede ganar No, eso no va a pasar porque somos los reyes del mar Tic, 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 tiburones hasta el fin, 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 siempre amigos Tic, 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 tiburones hasta el fin, 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 siempre amigos Vamos tiburón, tú puedes Ay, por favor No nos vencerán No nos vencerán Tic, 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 tiburones hasta el fin, 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 siempre amigos Tic, 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 fin, 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 siempre amigos Tic, 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 tic